Y bueno señores y señoras, mi público barcelonista, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, a este auténtico videazo, porque vamos a hablar de la previa del Barcelona vs Boca Juniors. Pero antes quiero recordarte que tenemos un sorteo activo de la camiseta del ídolo del Ecuador 2021, así que si quieres ganártela, comparte este video en todas tus redes sociales. Mientras más compartas, más opciones tienes para ganar, activa la campanita, deja tu like que es muy importante y comenta acá abajo. Ahora sí vamos con el tema del video, porque sí, cada vez falta menos para este auténtico partidazo por Copa Libertadores. Y el día de hoy estamos en la super previa señores, todo, todo, todo. De primera mano te enterarás en este único video, así que quédate hasta el final del mismo, porque aquí habrá novedades de todo. Si eres hincha de Boca del club argentino, pues quédate en este video, porque también tenemos novedades de tu equipo, la posible alineación y todo. Así que aquí está un video completito para todos los gustos, pilas señores. Así que no le demos más vueltas por Copa Libertadores, Grupo C, Barcelona Sporting Club vs. Boca Juniors. En el Estadio Monumental, la fecha número 3, el día 4 de mayo, 19 horas 30, hora ecuatoriana y 21 horas 30, hora argentina. Partidazo que se nos viene por la búsqueda del puntero del Grupo C en la Copa Libertadores 2021. Ambos equipos llegan con la siguiente clasificación en la Copa Libertadores, donde vemos que Barcelona es puntero con 6 puntos y le sigue Boca Juniors también con 6 puntos, pero Barcelona es líder por gol diferencia. Entonces, el día de mañana se podría decidir al puntero del Grupo C y que estaría enrumbando ya su clasificación a los octavos de final. En el Estadio Monumental se viene un auténtico partidazo, Barcelona vs. Boca Juniors. ¿Y dónde verlo? Bueno, señores y señoras, este partido será completamente gratis por Facebook Watch. Así que sí, por Facebook se podrá ver el Barcelona vs. Boca Juniors gratis, como le gusta al pueblo, pilas con esa noticia. Ya vemos primero del local, del conjunto canario, del conjunto ecuatoriano, porque ha entrenado con completa normalidad y con una interesante novedad, ya que Gabriel Márquez estuvo presente en los entrenamientos de Barcelona previo al partido por Copa Libertadores. Acá lo podemos ver a Gabriel Márquez, que recordemos, está en la fase final de su recuperación y que poco a poco se integrará al equipo. Muy bien por Gabriel Márquez, ha visitado, también ha apoyado a su equipo y le ha deseado las mejores de las suertes para el partido de mañana y ya estaría muy muy próximo a su recuperación Gabriel León Márquez. Tema novedades, no hay ninguna en Barcelona. Todos los jugadores están disponibles para Fabián Bustos, excepto obviamente de Gabriel Márquez y de Darío Aymar. El posible once de Barcelona para enfrentar a Boca Juniors en el partido de mañana sería el siguiente con Javier Burray en el arco, la pareja de centrales para Luis Fernando León y William Riveros como laterales por derecha, Bayron Castillo por izquierda, Mario Pineda, medio campo para Bruno Piñetares y Nixon Molina. Y en el ataque, Emanuel Martínez, Damián Elquitu Díaz, Maiko Loyos y Carlos Garcés como único punta. Este sería el once de Barcelona para enfrentar a Boca Juniors. Un once que ya jugó en Brasil contra Santos, sacó una victoria. Que ya jugó en el Monumental contra The Strongers, sacó una victoria. Y que volvería a repetir el mismo once para enfrentar a Boca Juniors nuevamente en el Estadio Monumental. ¿Qué les parece este once? Un once que ya lo conocemos, un once que se ha venido repitiendo mucho y que se lo conoce de memoria la hinchada barcelonista y también Fabián Bustos. A mi parecer está muy bien este once, así que vamos a apoyar al Barça. Vamos con todo mi Barcelona con mucha fe al partido del día de mañana. Vamos a por esos tres puntos. Vamos a por ese liderato del grupo C de la Copa Libertadores. Hoy Fabián Bustos habló previo el partido de mañana y dijo lo siguiente. Mejor que Boca no juegue con los buenos jugadores. Obviamente están en la misma situación que nosotros. Tienen un plantel muy numeroso, amplio, con muchos jugadores de jerarquía. La realidad es que conocemos el plantel y vienen muy bien. Tenemos el análisis bien hecho y hemos trabajado para ello. Matemáticamente es importante ganar, pero no te asegura hasta ver los otros partidos. La idea futbolística del equipo, ya lo saben, es tener la pelota, salir jugando, detener variantes en movimiento para hacerle daño al rival. Boca siempre aprovecha bien los espacios. Más allá de la capacidad técnica que es importante, en la actualidad la parte emocional es fundamental. Y ante un rival de mucha jerarquía debemos estar fuertes, esperamos estar a la altura y demostrar lo que tenemos. Al no tener un plantel numeroso, pero sí competitivo, manejar bien los momentos de cada uno, como el partido anterior, jugaron los que estaban en mejores condiciones físicas. Y creo que lo hicieron muy, pero muy bien. Fue lo que dijo Fabián Bustos en rueda de prensa. El director técnico de Barcelona se manifestó previo a este auténtico partidazo. Habló de distintas cosas y habló que deben de hacer un muy buen partido, que Boca es un gran, gran equipo con muchas variantes, con grandes jugadores, pero que ellos también sacarán a lucir lo suyo, que tienen bien estudiado al rival y que buscan los tres puntos. Así que ojalá, ojalá que se pueda dar, ojalá que pueda ser así, señores y señoras. Confiamos en usted, profe Bustos. Esperamos el día de mañana sacar un buen resultado. Ahora hablemos del Ceneice, del equipo visitante, del conjunto argentino de Boca Juniors, porque arribó a Guayaquil sin ningún problema. Acá podemos ver los videos del arribo de Boca Juniors a la ciudad de Guayaquil, donde incluso estuvo Carlos Tevez, que fue el principal foco de las cámaras, donde estaba la prensa. Pues bueno, llegó sin problemas Boca Juniors. Estos son los convocados de Boca para este partido. Es completamente oficial, publicado en el Twitter oficial de Boca Juniors, pero también viene con varias bajas. Seis, para ser exactos. Marcos Rojo, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Edwin Cardona y Sebastián Villa. Estos son los jugadores que no estarán para el partido de mañana. Y que por ahí empezaban los rumores de que tal vez si Carlos Tevez tampoco venía, pero al final sí terminó viajando uno de los referentes de Boca Juniors. Seis bajas, importantes bajas. Marcos Rojo, ahí también lo podemos ver a Villa, a Cardona, a Campuzano, Fabra, realmente importantes bajas del conjunto argentino, que no tendrá disposición estos jugadores para el partido del día de mañana. Unos por COVID, otros por suspensión y otros para darles descanso, netamente decisión técnica. Y el posible once de Boca Juniors para enfrentar a Barcelona Sporting Club sería el siguiente según TIC Sports. Estos serían los once jugadores que saldrán a la cancha en el Estadio Monumental. Esteban Andrada, Julio Bufarini, Lisandro López, Carlos Izquierdos, Carlos Zambrano, más Cristian Medina, Alan Varela, Gonzalo Maroni, Cristian Pavón y Franco Soldano son los once que escogería a Ruzo para visitar el Estadio Monumental.